Bienvenidos amigos y amigas de Moctilandia, bienvenidos a una entrevista más, a un capítulo más, a un episodio más y hoy tenemos este una nueva invitada de ahí, es de Tampico, pero vive aquí de Nuevo León, acá es este vecinita, vecinita de de municipio, no vamos a ir de dónde porque pues luego van en los van en los invaden los ovnis. Entonces, vamos a la bienvenida a Banshee, ¿Cómo estás Banshee? Muy bien, gracias y tú, mucho gusto. Muy bien, muy bien, muy bien, aquí este iniciando esta entrevista, ahora es la primera, ahora es la primera, creo, escritora ya oficialmente escritora, que nos visita, Moctilandia, estamos de plácemes y de estreno, y qué padre que seas tú Banshee, y pues vamos a hablar un poquito sobre de tu libro, pero antes de hablar de tu libro, vamos a conocer un poco de ti, en unos dos minutos, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, pues ya sabemos, ya te dije, ya dijimos que eres de aquí en Nuevo León, y pues un poquito de que trata de tu libro, poquito, no todo, o sea, poquito, y ahí, después de eso, pues ya, ya nos vamos a detalle. Claro, mira, te cuento, yo actualmente estoy trabajando en cuentas por cobrar en una empresa, sin embargo, pues mi familia siempre ha sido muy artística, mi abuela pintaba, tengo tíos que cantaban ópera, tíos que escriben, el arte siempre ha estado dentro de mí, entonces, pues tarde o temprano tenía que salir en algún punto, la escritura es una forma de expresión que tengo de sacar toda mi creatividad, entonces, pues me gusta mucho escribir, dije, bueno, que mejor que combinar mi pasión por los perritos, que combinar mi pasión de escribir con los perritos, pues hay que darle. Ahorita que dices, tú que tienes tíos que cantaban ópera, estaría, estaría padre de escucharlos algún día, o si todavía se está la oportunidad, porque a mí me encanta la ópera, pero cuando cantan, cuando no están cantando, se escucha bien padre, se escucha, no sé, escuchar el señor del panadero con el pan, este, cantando ópera, estaría con ganas. De hecho, bueno, desafortunadamente mi tío ya falleció, pero, pues sí, se tienen todavía los videos ahí en YouTube, luego te los paso sin problema, este, pero era bastante, bastante talentoso. Estaría padre verlos, echarnos ahí una vueltecita de reacción. Les queremos mandar saludos al público que se va uniendo al Infinito Podcast que vino y ahí dejó ya su, su, este, que, que aquí anda viéndonos, que les mandamos un fuerte saludo a Alex, y también aquí, mira, ya, ya nos pusieron aquí, saludos a Monty, saludos a la invitada, aquí está, saludos, saludos, y pues, vamos a darle a los amantes de los lomitos, vamos a darle, ¿Cómo inicia, pues, la idea de, pues, las fantasísticas aventuras de unos amigos perros? Todo inicia desde que mi esposo y yo adoptamos a dos perritas que se llaman Luna y Maya. Las adoptamos por una casualidad del destino, que iban pasando fuera de nuestra casa, y, pues, mi esposo fue el animado de decir de que, ¿Sabes qué? Quiero estas perritas, vamos a tenerlas. Y las agarramos, y entonces, una tarde platicando, él y yo, nos empezamos a preguntar de que, oye, ¿Cómo es que llegaron ellas a nuestra vida? ¿Y qué hubiera pasado? Y así, pues, todo el universo que viene detrás de, de esta situación. Y dije, bueno, estaría padre a hacer una historia contada por ellas de cómo es que llegaron hasta aquí. Entonces, fue como surgió de que, bueno, a ver, a mí me hubiera gustado que pasara esto y esto y esto. Y con la observación, creo que soy una persona que me gusta observar todo. Creo que cada momento se cuenta una historia, simplemente es cuestión de estar observando y viendo las situaciones. creo que con un simple momento de observación, se, se puede generar una buena historia. Que, digamos, la del primer borrador, ¿Cuánto te tardes para hacer el primer borrador, digamos, el primerito? Porque ahorita los, digamos, fuera de cámara son 18 páginas, muy fácil de digerir, este, digamos, la lectura, para los que les gusta la lectura corta, porque hay unos que dicen, ah, tienen, ven la cantidad de páginas y es como que no, a ver si tienen dibujitos. Pero, este, ¿Cómo llega el primer borrador? El momento que la estás viendo o te imaginas, te creas el mundo en tu cabeza, te empiezas a imaginar todo. A ver, cuéntanos un poquito. Creo que todo llega, híjole, es muy, muy instantáneo, o sea, soy una persona muy, muy, muy creativa, pero así como me llega la idea, tengo que plasmarla, me gusta mucho escribir a mano, soy una persona que primero escribe a mano, y escribo, y escribo, y escribo, y hasta que ya se termina la idea, ya, dejo de escribir, porque si corto por algún motivo, híjole, se me va la situación, entonces puedo pasarme dos, tres horas escribiendo a mano, y ya, ya, o sea, cuando ya para la situación, digo, ok, ya se me fue la idea, y listo. Pero sí me gusta mucho escribir a mano, creo que es lo, lo más conveniente. Oye, pero, creo que tienes, que tú y yo tenemos la misma, este, problemática de que te cruza la idea, y aquí está, aquí está, y hasta que ya lo notes, se te va, ya, ya es como que ya estoy en paz, ya estoy en paz. Busca, busca el motivo, y bueno, yo, yo en este caso utilizo servilletas, de que de repente se me cruza, digamos, una letra de una canción, que, o, que quiero escribir un guión, y estoy apuntándolo rápido, y ya se me va, se desaparece de mi mente, y es de como, ya estoy más tranquilo, ya, este, ya, ya, ya puedo seguir adelante con mi vida. Me imagino que te pasa lo mismo. Sí, 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 no, no me puedo despegar, porque si no, se me va la idea, y no, esas ideas son de instantáneas, tienes que sacarlo en su momento, porque si no, no es igual. Imagínate que, y luego, cuando no tienes nada para escribir, aunque no tenga, aunque tengas el celular, como que a uno se le antoja escribirlo a propia mano, como que es de que, es mío, es mío, o sea, y no se me va a borrar, digamos, yo pienso que se me va a borrar del celular, aunque no se borre, pero es como que, no, es mío, es mío, y aquí se va a quedar, porque lo voy a, lo puedo guardar entre un libro, o arriba, en el refrigerador, ahí lo tengo como notita, digamos, para mí, eso es para lo que yo siento, de que es, de aquí salió, de esta pluma salió. Creo que el papel, híjole, es muy difícil de reemplazar, por más que sea la computadora, el papel es el papel, el papel gana. El papel gana, no en un piedra, papel o tijera, bueno, nomás cuando se obra el lápiz, pero, este, pero, cuando estás escribiendo algo, en una libretita, no sé, en un libro, un diario, este, el olor a al libro, el olor a la hoja, es, es muy diferente. Ahorita vamos a regresar, ahorita va a hablar sobre, de, sobre el libro, influencias. ¿Cuál ha sido tu mayor influencia, este, pues, para la lectura? ¿Quién fue el que te regaló tu primer libro? Digamos, de, de, algunos de tus familiares, ¿de qué? Para interesarte en la lectura, ¿algún familiar, algún amigo? Créeme que no, no fue así, fue una maestra de tercero de secundaria, que recuerdo con mucho cariño, se llama Gaby Brito, esa maestra, híjole, cómo nos impulsó mucho la lectura, que siempre estuviéramos ahí leyendo, bueno, les recuerdo con mucho cariño, ya en la escuela, este, hubo, pues, una feria de libros y siempre nos decía de que, ay, compré libros y todo, siempre nos decía de que lean García Márquez, lean Hemingway, creo que mis influencias son, pues, García Márquez, Hemingway, ¿quién más? Charles Dickens, me gusta mucho, me gusta leer un poco de todo. Tu primer libro que te regaló, ¿te acuerdas cómo se llamaba el primer libro? Sí, Noticia de un secuestro, muy Tampico, de García Márquez. Así de que, a ver, García Márquez, ah, mira, está bien. Mira, de eso, Cañitas, prefiero a eso. Sí, no, García Márquez siempre ha sido mi primer amor de la literatura y no lo cambio por nada. ¿Escritora parte de García, favorito? Actualmente he leído mucho Hemingway, estoy leyendo a Federico García Lorca, me gusta variar, no me gusta encasillarme con un solo autor, porque cuando me encasillo con algún solo autor, como que tengo algún cierto hartazgo. Entonces, me gusta cambiar, cambiar, cambiar. Pero, pues, García Márquez siempre va a ser mi primer amor. ¿Qué opinión tienes de Stephen? También, también es muy, muy bueno, es un mago. Cuando crecí me volví más adicta al terror. Creo que el terror es algo con lo que el humano tiene que aprender a vivir, porque él lo mantiene vivo. Es un mago, es un mago y se merece todo mi respeto. ¿El terror psicológico o hacer una cosa no tan cotidiana, pero casos especiales que se note, que se puede hacer algo de terror, digamos, terror psicológico, en pocas palabras, terror psicológico o terror a lo desconocido, como, ¿qué más? También tienes ahí, te gusta. Entonces, ahora sí vamos a retomar, ahora sí nos regresa a tu libro. ¿Cómo llega el nombre? Llega por creatividad, por creatividad, por hacer desde el destino. No quería poner un nombre muy largo, un nombre muy confuso. Sabemos que los nombres cortos, concisos, son los que más pegan, los que más, pues, se atienen. Entonces dije, las fantásticas aventuras de los amigos peludos. Rápido. Sí, 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 sí. No te tardas en mucho ni un día o dos días de nada. No, la verdad es que no dije, ay, ¿qué hago? Son varios perritos juntos. Curiosamente, el cuento surgió en partes, porque surgió por una convocatoria. Primero empecé con Luna, que Luna fue una de las perritas que tenemos. Luego surgió, pues, la idea con mi esposo de que, oye, y si hago una antología de cuentos, de todos los perritos que hemos tenido, me dice, órale, va, ¿por qué no? Y ya fue cuando conté a Maya, a Max, a Sansón, y a todos los demás. Está bien, está bien padre, está bien padre, sí. Porque, haz de cuenta que las fantásticas aventuras de unos amigos peludos, suenan como las flipantes aventuras de unos amigos. No lo había pensado así. Sí. Es que, así como que el doblaje de castellano, que las flipantes, un saludo a todos nuestros amigos de España. Ahí, a Fai Cas, Nicolás y Fran, me van a decir, así no sé, así no se hace el acento español. Ahora, ahora sí, son dieciocho páginas, debe haber una página favorita tuya. ¿Cuál de las dieciocho páginas, y no al final? ¿Cuál es el favorito? Creo que la historia de Max, Max fue uno, bueno, es uno de los perritos que tengo, él está en Tampico, fue una parte muy importante de mi crecimiento personal, y además el último capítulo de Neptuno es dedicado a una muy buena amiga que tengo, y pues, bueno, no les voy a spoilear el libro, pero es dedicado a una muy buena amiga que tengo. Entonces, esos dos. Y nosotros, ya cuando podamos, tengamos la oportunidad de leerlo, ahí llorando, y yo sé. No, Max, no. Bueno, yo, bueno, a los que son amantes, bueno, ya le hemos contado esta historia. Yo tengo, yo hice canon, bueno, yo tengo como canon el, no sé si has visto los Simpsons, hay un capítulo donde Max se regresiona bien feo a su infancia porque se muere coco de nieve o el coco en el, o el cuno de los gatos. Ok. Y luego empecé a llorar de que, no, yo, yo tenía, yo pelusa, tenía que morder ese cable. Bueno, yo, yo también así con, estaba contando una historia de, de un peludito que tuve, en seque, le puse seque. Ajá. Y mientras que Max lo que estaba contando la historia, y empecé a decirle, no, sé que yo tenía que comer ese veneno que te puso el vecino, o un ladrón, no sé quién fregaste, le puso un veneno. Yo tenía que comer ese veneno. Así me pasaba ahí en, en, en esa entrevista, de que me iba a regresar ahí el, como el, como March. Ahí va, va otra. La curiosidad de todo, dice, yo lloré con la película de La Razón de Estar Contigo, que nos pone Airan, que nos manda también aquí saluditos. Sí, es que yo también lloré. Yo, me faltan películas de ver, de, y es que, no sé qué tengo yo, que no puedo ver películas de animales, sea que se trate de animales, a menos que sea muy grosera, que va, va a salir una de peluditos, muy grosera, próximamente. Este, ahí, Airan, si lo puedes poner ahí la, la, ahí la, este, que, el, el título, por favor. Pero bueno, conforme va avanzando, ¿cuántas mascotas has tenido de, de peludios? Hoy, he tenido muchos. Curiosamente, mi mamá no es una persona de perritos, ella, a ella no le gustan, sin embargo, mi papá siempre, siempre, siempre nos educó para tener perritos, hemos tenido Basset Hounds, hemos tenido Cockers, hemos tenido, pues, cruzas, cruzas de perritos, eh, no sabría decirte, yo creo que toda la vida siempre he estado muy inmiscuida con los animalitos, eh, a lo mejor, y más de diez en mi vida he tenido. Eso mal. Sí. Yo cuando, ya me estaba muriendo, y ahorita tengo ahí una tiguerada, y es como, y estoy bien, es bien inquieta, aunque la saques a pasear y todo, es bien inquieta. Ahí está, de hecho, ahorita ya se, se hizo. ¿Es boxer? ¿Eh? ¿Es boxer? ¿Perrita boxer? No, ahorita, después te mando la foto, es que es una tiguerada, está, es que yo la adopté porque fui a cortarme el pelo de la señora de la estética, me dice, eh, yo tengo esta perrita, es de raza, y yo, pues, la vi a tiguerada, y dije, no, pues, no me importa, es una perrita, no me importa la raza, pues, vente, vámonos, y me la traje, el día de mi cumpleaños, me fue a cortar el pelo, y ese mismo día me la regalaron, no sé, cuatro años tiene la cata, cuatro años tiene la cata. Entonces, y ahí anda, y ahí anda, y pues, creció mucho, está, este, me llega al pecho. Ok. Se paraba de las dos patas, se me llega al pecho. No me acuerdo cómo se llama la, la, la raza, y ya ni la quise investigar, este, pero ahí anda, ahí anda, y ya me tomó una puerta, entonces, es muy, muy, muy juguetón. Ah, de todos los perritos, del libro. Ajá. El libro, el más juguetón. Uy. Que no lo mencioné en el libro, o sea, pero si, si no, si no lo menciona, pues, lo puedes mencionar. Yo creo que sería, sería Max, Max, ese perrito es el más juguetón, es un perrito que adoptó mi cuñada, ese sí es muy, muy, muy juguetón. ¿Qué, qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué, qué ha hecho? Los perritos eléctricos son los, ah, es que nos ponen aquí. Ajá. Los perritos eléctricos son los más chidos. Sí, sí, son los más divertidos, los que más te sacan sonrisas, risas. Es, es divertido porque, bueno, mi esposo y yo tenemos dos hembras, y las hembras, aunque son hermosas y divinas, no son tan juguetones como los machos, y los machos se puede jugar un poquito más rudo, puedes correr y así. Entonces, eh, aquí tenemos una hoschki, Max, el perro a que hago referencia, también es un hoschki. Entonces, es exactamente lo mismo que tenemos, pero el macho, y es muy divertido, juegas, lo empujas, y no, es, es lo mejor, es muy, muy, muy divertido. Cabe aclarar para los que son de otro país, es empujar es así, jugueteando, ¿no? Piensan de cada vez cero. No. Sí, no. Juguetear. Sí, porque luego de repente vamos a tener a peta afuera de la casa, y de que, no, él me tratan ni me de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. No, vamos a aclarar porque luego de repente sacan todo de contexto. Creo que sí tengo un buen punto a favor de lo que estás diciendo, porque, bueno, en este caso, Cata es hembra, y es muy juguetona, es muy eléctrica, es muy juguetona, pero juguetona a que le das un muñeco y lo guardas celosamente. Hablando de juguetes, ¿cuál es el juguete favorito de tus mascotas? Un cocodrilo, un cocodrilo que un buen amigo y su esposa nos regalaron de una visita que tuvieron, no me acuerdo qué lugar, pero nos trajeron un cocodrilo porque, pues, tan pico, este, y pues nos lo regalaron y así, y mi perrita más pequeña lo atesora como si fuera oro, entonces ese es el juguete más preciado que se tiene en esta casa. ¿Y no te lo pelean? O sea, ¿no se lo pelean entre sí? Sí y no, porque cuando no lo pelan, o sea, hay ocasiones de que está lejos y no lo pelan, pero nada más lo agarra una y ya se pone, híjole, súper celosa. ¡Dámelo, este es mío! Sí, 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 si ni se acuerdan que existe ya cuando lo trae una, no, este es mío. Oye, ahorita voy a regresar otra vez el libro. Ah, ¿batallaste mucho para subirlo a Amazon? O sea, de que... Fíjate que no, no, fíjate que no, afortunadamente no. Sí, es un poco demorado el proceso, pero, o aproximadamente unas dos, tres horas de subirlo, pero no, fue bastante, bastante rápido, afortunadamente. Sí, porque, digamos, nos estaban comentando por fuera, digamos, algunos amigos que también escriben que de repente a veces se batalla, digamos, no sé si tengan un filtro Amazon para llevar, digamos, el proceso a ciertos temas, no sé, o no, se pongan ahí unas, digamos, unas limitaciones o no, o quién sabe, pero qué padre que no tuviste esa, digamos, digamos, ese impedimento que te dieron largas para poderlo subir y poderlo vender. Ahí va. ¿Cómo te sentís en el momento de terminarlo? Todavía ni publicarlo, sino terminarlo, tú lo terminaste ya con tu propia manita, antes de transcribirlo a horas y digital, pero ya físico, ¿cómo te sentiste? Feliz, 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 porque amo escribir, amo a los perritos, creo que es algo que combina mis dos pasiones, y, pues, digo, afortunadamente siempre he tenido un buen apoyo aquí en casa y me dijo, pues, ¿por qué no lo publicas? Y dije, va, a darle. O sea, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? Y le hago tres doritos después. Exactamente, y aquí estamos. Tenemos lectura en vivo, es decir, si te, si te has puesto a pensar de que en un momento te van a invitar a hacer una lectura en vivo de 18 páginas. ¿Por qué no? Claro, sí. En, en, en una, en un cafecito o en una biblioteca, estaría muy padre de que, digamos, de aquí de Nuevo León, así, no sé, en el Gandhi, o ahí en la librería Monterrey, estaría muy, estaría muy padre ahí en el centro, uno de esos cafecitos de de barrio antiguo, no sé si ya está. No, si ya tiene uno que está en una esquina y está lleno de libros, ahí por donde está el ajolote, y no sé, bueno, hay un callejoncito, ah, pues donde se pone el mercado. Ajá. Estaría muy padre, estaría muy de que, ah, no, pues vamos a tener la, la lectura en vivo con Bungie. Terminas el libro, lo ves físicamente antes de publicarlo, ahora sí, ya digital. ¿Quién fue tu primer filtro, aparte de tu esposo? ¿Quién fue tu primer filtro? Mi amiga, mi amiga, la dueña de Neptuno, ella fue mi segundo filtro, y también mis papás, mis papás han sido parte de, porque como te he comentado, o sea, lo he escrito en partes, entonces les mando, ah, el primer capítulo, el segundo capítulo, y así, ya mi amiga, la dueña de Neptuno, se lo envié todo junto, y pues, ellos han sido parte muy, muy fundamental. Hablando que, estás hablando de así, de partes, ¿cuánto se demoró ya escribirlo por completo? Ay, aproximadamente tres meses, aproximadamente tres meses, sí. ¿Y no hubo un momento de bloqueo? O sea, como todos, de que, ah, bloqueo, después lo hago, después tranquila, o así, ya me voy, me voy calmada. Sí, sí, constantemente me pasa, pero los fines de semana ya me siento así como que más relajada, y digo, aprovecho, me despierto temprano y aprovecho lo más que puedo, y ya, hasta que mi mano se cansa, ya dejo de escribir. ¿Qué tanto has durado escribiendo? O sea, horas, o ya todo un día completo, se puede decir. Aproximadamente, sí, dos horas, dos horas, sí, escribiendo, escribo, 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 y hasta que ya mi mano, ya, ya no puedo más, soy zurda, entonces, ya hasta que ya mi manita ya no puedo más, ya, ahí, hasta ahí la dejamos. Porque, bueno, aparte también utilizo lentes, entonces tengo la vista cansada, y digo, entre que la mano y la vista cansada, ya. Ay, sí, sí, es muy complicado, y luego izquierda, para acabar, y después como que. Sí. Esa, sí, qué raro. Oye, no, no, no tienes el problema, bueno, al principio no tuviste el problema de, con el cuchillo, cortar el tomate o la cebolla. Ay, sí, claro, por supuesto, inclusive para manejar, fue, fue un show, fue un show. Pero, de hecho, mi mamá siempre compró tijeras para zurdos y todo, porque con las tijeras para diestros, no, no soy un caso. Y va con Ned Flanders. Ándale. Sí. Referencia para los que no saben de los Simpsons, Ned Flanders es zurdo y, pues, tenía una tienda de para zurdos. Entonces, ya, fin. Esa es la referencia. Aquí voy a hacer un clip y lo voy a poner así como referencia, porque. Left power. No se acuerden, no se acuerden. Ahora sí, pasa el filtro de físico y se lo mueren también a las personas. El sentimiento al subirlo. El sentimiento de que, bueno, ya, ya, ahí se va. Dios lo bendiga, que le vaya bien. ¿Cómo te sentiste? Ya velo en la plataforma, ya disponible. Este, yo ya vi la publicación, pero para ti en su momento, los pensamientos, si les va a gustar o no les va a gustar. O sea, sí hubo, o sea, esa batalla mental o fue de que, no, me vale que eso, ya, ya la subí, ya está ahí. No, fíjate que sí, sí hubo esa batalla mental. En un inicio como que no me la creía, ya después como que fui cayendo en cuenta, claro que lloré, soy muy sentimental, estoy muy llorona. Pero ya después dije, ay, qué pasa lo que tenga que pasar, yo ya cumplí mi sueño, cumplí mi meta, y pues de aquí para adelante, el cielo es el límite. Sí, imagínate que pegue y sin, y no más, sin querer. Fue de como que ya lo terminé, fue un proyecto mío, ya lo terminé, aquí está, ya está realizado, ya estoy en paz, tranquila, y de repente ya, no sé, cómo te digo, volver ahí, estar en, este, que invitar a hacer una lectura en vivo. Tenemos una pregunta fuera de lo que es la entrevista, nos pone aquí, Bungie, ¿qué opinas del personaje de perrito de la película del gato con botas? Fíjate que no la he visto, sí es algo que tengo que ver, sí soy fan de Shrek, del gato con botas, pero no, no la he visto, ¿para qué te miento? ¿Para qué vamos a echarnos mentiras? Ya que, ya que, ya que, ya que eres este fanática de Shrek, diálogo favorito. Ah, mejor afuera que adentro. Sí, muy gracioso. Está muy gracioso, de hecho, lo escucho mucho en el trabajo, ya no me escucho a alguien y ya no me dice, es mejor afuera que adentro, ya hay referencias, referencias. Escena favorita, aparte de esa, ese es el diálogo, pero escena favorita. Ay, el burro, el burro diciendo, ¿ya llegamos? ¿Ya meritó? Con Shrek, sí, 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 me encanta. Es como ir allá por donde vives, sí. Muy, muy lejano, sí, sí, definitivamente. Y tú vives, imagínate, ya meritó, ya meritó. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Demasiado, pasa si camole, ya meritó, ya meritó. Sí, saco mi pasaporte y todavía me falta. ¿Todavía te falta? No, está bien lejote este. Pero bueno, ahora sí, regresando otra vez al libro. Ah, la ilustración, la ilustración. Igual, ¿tú te la aventaste o alguien te apoyó? Fíjate que ahorita no tiene ilustración, es un cuento 100% e-book, no cuento con el apoyo para la ilustración, sin embargo, no estoy cerrada la posibilidad, si en algún futuro, pues, cercano se da la, pues, el chance de que lo ilustre, adelante. O sea, sí, es un cuento que se presta para la ilustración, entonces, podría funcionar. ¿Te gustaría dibujarlo tú? Híjole, sí me gustaría mucho, sí me gusta dibujar, pero no tengo tanta atención al detalle para dibujar. Dibujar, soy, soy buena con las cosas abstractas, no soy buena así dibujando al detalle, entonces, creo que no, hay que dejarlo a los expertos. Pues, así como soy buena escribiendo, también sé que no soy tan buena dibujando. Yo soy más fácil de que, ay, tú, Doreal es un niño de 8 años asiático, vámonos, en corto, con las bolitas y los palitos. Así uno aprende, y así aprendí a hacer poltras con un niño de 8 años asiático. Ah, pero la portada, bueno, resultando en la pregunta, la portada, la varita con la estela, ¿tú la buscaste o alguien te la pasó? No, yo la busqué, soy, tengo 30 años, soy de la generación de Disney, del fantástico mundo de Disney, entonces, cuando lo vi, la verdad, me recordó mucho el fantástico mundo de Disney, y dije, eso es lo que quiero transmitir, quiero transmitir alegría, paz, tranquilidad, no quiero transmitir cosas así, pues, malas, entonces, bah, dije, un poco de mis recuerdos. ¿Película favorita de Disney? Ay, estoy entre el Rey León y Alicia en el País de las Maravillas. La viejita, la viejita, ¿verdad? Ah, claro, sí, caricatura. ¿Personaje favorito de El País de las Maravillas? El Conejo Blanco. ¿Por qué? No, lo sé, me gustan mucho los animales. Nada más porque es animal. Sí. Yo quiero un conejito que hable, que brinque, que me guíe, y que me guíe a otro mundo. Sí, 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 y que me diga la hora. Y que te diga la hora. Y que tú metes. Y que tú metes. Sí, estamos muy bonitos. Si uno quisiera un animal, creo que sí sería un conejo, o sería un perrito que habla. Pero si fuera un perrito que habla, sí estaría como que, chido, doctor Zulid. Ándale. ¿Qué personaje te gusta? Mufasa. Mufasa. Sí. Cuando escucha su nombre, tíamble, a ver, tírales, ¿no? Sí. Uh. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Ay, porque cuando era niña le temía, y ahora de grande ya entiendo muchas cosas de Mufasa. Sí, sí. Sí, es que a todos nos pasa. Yo no sé si has visto el meme de que cuando ves a los villanos que quieren cambiar el mundo, pero a los héroes. Ay, claro. Quieren tenerlo como está. Tomás por, cuando, supuestamente el villano tiene muy buenas, este, razones para cambiar el mundo, y, pues, el villano resulta ser el héroe, sin querer, porque el héroe no quiere que cambie las cosas. Y estamos, como que uno lo comprende, uno de niño no lo comprende, pero ya, pues, ya de adulto dices, ah, sí, es cierto. Sí. No, sí, es cierto. Totalmente. ¿Qué razón tenía Thanos? No, no, no. O sea, ¿qué razón tenía tal villano? Ah, ahora sí, bebé. Empezando otra vez. Este, la página, ¿qué más te costó escribir? Nomás di el número, ¿no? Dígame cuál es el número. Que digas, me enfermé y no pude escribirla, o me llegó sentimentalmente muy fuerte y no la pude escribir. Cualquier cosa. Ay, creo que, si mal no recuerdo, es la catorce. Esa. ¿Te pegó emocionalmente? Estabas enfermo. Muchos recuerdos, muchas cosas, sí. Sí, sí, sí. También me imagino, volver a recordar y escribir al mismo tiempo ahí una lagrimita, sí. Sí, como te digo, soy muy sentimental y sí, digo, lloro con los anuncios de perritos, entonces, ya te imaginarás. Oye, ¿has visto los chalecos del Oxxo pa' perritos? No, no los he visto. El domingo te voy a mandar una foto, nada más, el domingo te voy a mandar una foto. Este, los ven aquí cerquitos en el mercado. Ok. Se ven bien bonitos, y se lo ponen, están chiquitos y están de los grandes. Y se ven bien, pues, pero imagínate un chihuahueño minito de tacita, un chiquito del Oxxo. Así, y se ve, se ve, se ve, ah, cosita. Ah, bueno, este, bueno, regresando, ¿te costó mucho? Este, ¿cuánto duró esa página? O sea, ese capítulo, ¿qué tanto duró? ¿Qué tanto duró para escribirlo? Ah, creo que duró poco. Creo que duró poco porque, híjole, tenía que sacarlo todo, o sea, es que siento que si cortas la emoción del momento ya no es lo mismo. Tienes que llorar lo que tengas que llorar, tienes que reír lo que tengas que reír cuando lo estés escribiendo, pero todo tiene que salir de un jalón porque si no, no es lo mismo. O sea, es como cuando cuentas una historia y la cuentas a medias, ya no tiene el mismo significado que cuando la vuelves a retomar. O en este caso, para los que no, pues, más o menos estén comprendiendo, como un chisme. El chisme es que, como está bien caliente el chisme y bien reciente, pues, en el momento se cuenta así, corrido. Pero cuando en el momento alguien interrumpe el chisme, pues ya se le corta de esa emoción. Así, 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 tías, abuelas, así se siente. Ahora sí, vamos a salirnos un poquito de lo que viene a ser en el libro. ¿Colaboración? No colaboración. Bueno, si tuviera la oportunidad de revivir o de hacer una colaboración con un escritor, ¿quién sería? ¿Puedes nombrar tres y el por qué? Ok, García Márquez, Hemingway y Stephen King. ¿Por qué? ¿Por qué es de cada tres? García Márquez, pero que siempre, pues, ha sido una persona que admiro muchísimo. Creo que me he leído casi todos sus libros, su trayectoria, ha sido premio Nobel, me gusta mucho, me encanta. Hemingway, siento que es una persona muy enigmática. Su muerte no ha sido tan esclarecedora, me llama la atención, me gusta mucho, me gusta mucho cómo escribe sus libros, no sé, como las oraciones que son cortas pero concisas, ¿quién más? Stephen King es el amo del terror, me encanta, me fascina y sí, me encantaría tener una colaboración con él, simplemente por ser el amo del terror. Fíjate que, como esa ironía de que te gustan mucho los lomitos y leas una novela de lomito asesino, de un lomito que se vuelve loco. Bueno, ¿cuyo? Cuyo es de Stephen King. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, que lo lees y dices, ah, no manches, se volvió loco el perro. Sí, 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 o sea. Gracias a esa película y a mí sí me dieron miedo a los perros en un tiempo, o sea, que fue de que no me quiero acercar a esa casa porque hay un perro. Sí, 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 o sea, ¿cómo transformas algo tan adorable, tan lindo en algo tan terrorífico, sabes? Es como los osos, los ves bien tiernos, pero sabes que te pueden matar, te pueden comer, o como los hipopótamos, los ves chiquitos bien bonitos y luego ya cuando estés grandes ya sabes que son capaces de, pues, comerte también, o sea, te pueden matar. Regresando otra vez, ahora sí, ya hablamos de la portada, ya hablamos, este, pues, posiblemente de ilustraciones, ya hablamos de las páginas que más te, la página que más te costó, la que más te gusta. Si tuvieras un top tres de páginas o de capítulos, yo sé que tú vas a decir que todos, pero de todos los que hay, tu top tres nada más, o sea, no conforme lo digas, nos misiones hay una orden de importancia, pero que digas estos tres, estos tres son los que la gente les va a tocar junto con los demás, pero estos tres, estos tres son los que llevan el alma de este libro. El uno, creo que es el dos, el seis, y ya después uno, dos, seis, tres, cuatro, y cinco. Sí. Sí. Está bien, está bien. Para que los que, yo mañana voy a hacer mi reseñita, pero, yo soy de leer corrido, pero voy a tratar de meterle más, este, más, más atención. Soy una persona que lo lee todo corrido y luego otra vez lo vuelve a leer, lo voy a leer. Este, ya en la noche, pues ya les digo qué onda también, y llorando en un video, ¡ay, por favor! Adopten. Es que es que es una campaña, por favor, adopten y cuídren sus botonitas. Te dije que faltando quince minutos o veinte minutos, íbamos a entrar a lo clásico de aquí de Moctilandia. Multiversos. No, no, todavía esas preguntas todavía no, Carmen. ¿En qué ángulo está una figura en treinta y cinco grados? ¿Qué forma tiene? No, este, no es cierto. No es cierto. Multiversos. ¿Cómo te ves en otro universo? ¿Cómo ves a otra Bungie de otro universo? Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, los que sean. De hecho, ahí se escuchó el más viejo de la familia, tiene quince años. Ajá. Bueno, ¿cómo te ves en otros universos? Híjole, si aquí soy como soy, yo creo que en otro universo soy buenísima en los números, soy más ordenada, más disciplinada, quizás un poco más seria, no tan extrovertida. Ese es en un multiverso, quizás y en otro multiverso puedo ser pintora. No sé, es que el arte ya lo traigo así en las venas, entonces, pintora. Quizás. Sí, si tuvieras la oportunidad de pintar algo, ¿qué sería? Que no sea lo mismo. El mar. ¿Lo extrañas? Sí, sí, cómo no. ¿Estrañas ver a esos terrestres? Afortunadamente nunca he visto, sí creo en ellos, pero nunca los he visto, creo que existen, pero pues si nunca los veo, está bien, porque la verdad es que sí, soy muy collona, aunque me encanta el terror, prefiero no experimentarlo en carne propia. No ver lo desconocido, no experimentar lo desconocido. Exactamente, o sea, me gusta saber que existen, que están ahí, pero no experimentarlo. No, y luego de repente ahí tú, en una visita allá a tu natal, Tampico, viendo el mar, y luego de repente, ay, la señora, le muevo la pancita. Y que sea cada un marciano. Porque así es un, es un alien así grisecito, saliendo ahí del mar. Me muero. Es un marciano. No, no tengo feria, yo sí, yo se lo fereo. No, no, me muero. Acepto terminal. Acepto terminal. Ahora sí, vamos ya a las preguntas. Bueno, ¿qué esperas a futuro de este libro? ¿Qué esperas a futuro? ¿Cómo ves en un, digamos, un futuro, tienes poquito que lo acabas de lanzar? Pero digamos, próximo año, un año, un año después. ¿Cómo ves tu libro? Ah, lo veo creando una conciencia en el trato hacia los animalitos. No es nada más lo que ellos nos hacen sentir, sino también nosotros cómo los hacemos sentir, ¿sabes? Es un, así como las relaciones humanas es un dar-dar también, nosotros tenemos que preocuparnos por ellos. Entonces, es darnos cuenta de que nuestras acciones repercuten en ellos y viceversa. Y así como ellos nos hacen felices también, nosotros nos tenemos que enfocar en hacerlos felices, en cuidar de ellos. Una, digamos, si tuvieras la oportunidad de tener cualquier lomito, ya tienes lomitos, pero un lomito especial, un lomito no tan imaginable, pero un lomito acá, ¿cuál sería? Híjole, si pudiera yo tendría todo, si tuviera todo el dinero del mundo, yo tendría un millón de perros. De hecho, sí, ya mi esposo me tiene castigada, me dijo de que no, no más perros, pero si yo pudiera tuviera todos, todos, todos los del mundo. Si me preguntas uno en específico, un boxe o un San Bernardo. Sí, me muero. Demasiado. Este, ahora sí, adivinanzas, ¿qué tal eres buena con adivinanzas? Híjole, yo creo que desde la primaria que no tengo adivinanzas, pero a ver, vamos a darle. Sabe primaria, siete por ocho. ¿Siete por ocho? Madre mía. ¿Cincuenta y dos? No. No. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis, casi. Caíste, caíste, semitrampa. Ahí va. ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas, más grande es? Siempre al inicio con esa, y así me doy cuenta que no la ven hasta el final los podcast. Entonces, ¿qué cosa es que cuanto más le quitas, más grande es? Madre mía. ¿Más le quitas, más grande es? No lo sé. Un agujero. Buen punto. Sí, make sense. A ver, ahí va otra, va siempre. Ok, no es esto, no es esto. Ok. No muerde ni ladra, pero tiene, pero tiene dientes y la casa guarda. ¿Qué es? No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la casa guarda. ¿Qué es? No lo sé. ¿La puerta? Es algo para la puerta, de hecho. Ah. No lo sé. No lo sé, para ser en esta. Las llaves. Las llaves. Oh, diablos. Ok. Me acuerdo que son adivinadas, son muy simples. Bueno, yo lo digo que son muy simples porque yo soy el que la estoy leyendo, pero si estuviera del otro lado, si estuviera. Un poco más nervioso, sí. Sí, quedaba nervioso. Aquí va. No es más grande que una nuez, sube al monte y no tiene pies. No es más grande que una nuez, sube al monte y no tiene pies. Es un insecto. ¿Cien pies? No. ¿No? No tiene pies, no tiene pies. No. Aquí hay dos posibles respuestas, pero hay una en específico. No es más grande que una nuez. Sube al monte y no tiene pies. Sube al monte y no tiene pies. ¿Saltamontes? Tiene pies. Madre mía. No soy malísima, no, no sé. El caracol. Ok. Voy a ser un gusano. La vez pasada me dijeron que gusano y también tienen razón porque no tiene pies. A ver, a ver, a ver. Aquí hay otro. ¿Qué cosa es que entra en el río y no se moja? ¿Qué cosa es que entra en el río y no se moja? Caracol. ¿Caracol? No. ¿No? Ah, es que lo está viendo diferido. ¿Qué cosa es que entra en el río y no se moja? Ay, Dios mío. ¿Qué cosa es que entra en el río y no se moja? Y no se moja. No, no lo sé. Eh, los rayos del sol. Y le da como el disley de allá en el fondo. Los rayos del sol. Ay, lo siento. Era mejor las matemáticas, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Ahí va. El blanco es tan grande. A ver, ahí va. Esto es una verdura. Pero es tan grande como un pepino y tiene barbas como un señor digno. Es tan grande como un pepino y tiene barbas como un señor digno. Señor digno. Verdura. Madre mía. Es tan grande como un pepino y tiene barbas como un señor digno. ¿Chayote? No. ¿No? Si lo adivina tu esposa, tú vas a limpiar toda la casa en una semana. Es tan grande como un pepino y tiene barbas como un señor digno. Madre mía, no, le tengo que ganar porque si no. Va en el caldo. Ya, es una verdad. Calabaza. No. No, madre mía. Ay. No, no lo sé. ¿Para qué te miento? A ver si lo responde tu esposo. Le voy a dar como unos cinco segundos a ver si lo responde. Este, por mientras busco. A ver, la madre. ¿A qué? Dos madres y tres hijas van con tres mantos. Ah, bueno, ahí va. Dos madres y tres hijas van con tres mantos a misa. La madre, ok. Creo que lo voy a cambiar porque está muy raro, está muy raro aquí. Ok. Adivina, adivina. ¿Cuál es el bicho sin hueso ni espina? Adivina, adivina. ¿Cuál es el bicho sin hueso ni espina? Se encuentra en los pantanos. Creo que sí, en algunos pantanos. Bicho. Bicho puede ser cien pies, puede ser, ay, algún gusano. Ah, es algo similar a un gusano. De hecho, parece un vampiro. Ah. ¿Ya te di muchas veces? ¿Morciélago? No. ¿No? Es un bicho, es como un gusano y parece vampiro porque chupa sangre. ¿Sanguijuela? Sí. Vaya, vaya. Dios mío. Bueno, como ya no respondió tu esposo, es el elote. Ah, ya. Diablos. El elote, el elote. Ahora sí, ya estamos actualizando ya la entrevista. Ya sabemos que esperas al futuro de tu libro. Ah, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, ya lo, creo que ya lo mencionamos como quiera, pero repítenos cómo lo podemos encontrar. Claro, lo pueden encontrar en Amazon en presentación de e-book. De e-book. Está muy accesible, la verdad. Está muy, muy accesible y son 18 páginas. Para las personas que les guste leer la lectora, este, corta, ligera, de 18 páginas o minilibros. Porque la verdad, pues, tan fácil de digerir, digamos, 18 páginas, no es, o sea, no es Harry Potter. Game of Thrones. Game of Thrones, Señor de los Anillos, que yo te vino a cabo el segundo libro. Este, pero, digamos, son 18 páginas y están en un precio accesible, la verdad, está padre apoyar a los escritores que van iniciando. Este, ojalá, ojalá y, este, más adelante que tengamos otra entrevista contigo y estés estrenando otro, otro, otro libro. O si no, el tercer libro. O una saga. ¿Quién sabe? Ojalá. Una saga perruna. Entonces, a lo mejor, y sí, lo sé, son como perros. Ojalá. Querida, me convirtí en perro, no sé, así como. Sí, sí, sí. Como el papá de pocas pulgas. Andale. Algo así. Este, aparte, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Claro, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como escribe Bungie Garby, perdón. Entonces, como quiera, ahorita terminando, va a estar en la descripción, va a estar los links para que puedan, una, ir a conseguir el libro, dos, pues, seguirla en Instagram y también en Twitter. Entonces, algo que quieras más agregar, Bungie. No, simplemente que, pues, hay que fomentar el amor a los perritos, a la lectura, es algo muy básico, que te abre puertas, te abre mundos, y, pues, bueno, digo, uno da lo que tiene en su corazón, entonces vamos a dar mucho amor al mundo. Eso. Recuerden dar mucho amor a los perritos. Claro. Y también a los niños, y también a las personas. A todos. A todos. A todos. A todos los seres vivos. A todos los seres vivos. Sí. Por favor. Este, y, pues, bueno, a nosotros nos pueden encontrar como Moctilandia. Tenemos Twitter, pero no lo usamos ni lo sé usar, porque no sé cómo se es. Soy un treintañero, treintañero pasado, entonces, ya ni sé cómo usar el Twitter, ya caí en la vejez. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, en YouTube y en Spotify como Moctilandia, también Moctilandia Niños para los Cuentos. Hablando de Cuentos, estás invitada a relatar uno de los cuentos, también. Tenemos una sección para mí. Para relatar un cuento. Ahí como que hablamos fuera de cámara. Y, pues, esta entrevista ya está aquí, ya en Facebook, pero se reestrena hasta dentro de dos semanas, dos miércoles, ya en abril. Entonces, tanto en Spotify y en YouTube. Pero aquí va a estar ya, ya, ya en Facebook. Para que lo puedan compartir, lo puedan descargar. Entonces, ¿algo más que agregar, Banji? No, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, pues, que lo disfruten, que disfruten mi libro. Eso. Y, pues, nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. A Infinito Podcast, a Sakura, también a Edgar. Y, pues, también ahí hubo otras personitas, creo que, de tu ciclo social. Que no me parecen, pero aquí estuvieron. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. No te vayas, Banji. Nada más estoy despidiendo aquí al público. Y, adiós. Nos vemos. Gracias. Gracias.